Dice el equipo Mercedes que Red Bull va a ganar todas las carreras del año. Vale, eso ya lo dijimos nosotros hace tiempo. Yo no, yo sigo creyendo que no, pero es la primera vez que el rival más directo, recordemos que justo antes del Gran Premio de Italia, va a ser el jefe de Ferrari, dijo que él creía que todavía pueden ganar una carrera. Y ahora ha salido Totowall diciendo que ya no es optimista, no cree que vaya a ocurrir, a menos que obviamente Red Bull falle, pero claro, evidentemente eso siempre es la posibilidad. Pero si Red Bull no falla, es la primera vez que veo a Mercedes así de derrotista y que creen que simplemente no van a perder alguna carrera. Qué música de tensión, ¿no? Si de repente hablando de esto... Ya, ya lo sé, tío, pero porque la situación se ha puesto tensa de repente. La sensación es que yo estoy de acuerdo, ¿eh? Yo sigo creyendo que incluso por rendimiento propio va a haber alguna ventana. Como ya ha habido, o hubo, mejor dicho, en Mónaco, o ya hubo en Zambord. Es improbable y en estas dos ocasiones salió reforzado Red Bull y se ha reforzado Max Verstappen, está claro. Pero me da la sensación de que en todas las cargas que quedan, quedan cuatro sprints. En algún momento tendría que sancionar Verstappen. ¿Alguna ventana habrá? Las cuestiones sí la aprovechan, claro. Por ejemplo, en Mónaco no se ha... Vamos a pensar en estas dos ventanas que hubo, ¿no? ¿Por qué nadie le ha quitado la victoria a Red Bull? Bueno, en Mónaco es por una anécdota. Si el equipo Aston Martin llega a meter intermedios, le quitaban la victoria y ya no estaríamos hablando de esto. Y en Zambord, por rendimiento, yo creo que no era tan fácil como acertar el momento de meter intermedios, aunque claramente hubiera ayudado, es si hubiera tenido... Si la FIA hubiera decidido tener salida en parada, ahí hubiera podido haber magia. Tampoco soy tan optimista, quizá era Mónaco. Pero yo quizá estoy siendo iluso, pero como estoy convencido de que no va a ganar todas, intento encontrar alguna lógica. O sea, ya tengo la conclusión, intento buscar cómo desarrolla esa conclusión. Y mi forma de desarrollarlo es, ya ha habido dos ventanas en 14 carreras, quedan ocho carreras para el final, alguna ventana más va a haber. En algún momento en México, en Catar, en Las Vegas, en algún momento va a haber. O por meteorología, por posición en pista, por estrategia, por lo que sea. La cuestión es que de momento Aston Martin ha sido quien ha estado de cara a estas dos oportunidades. Y por H o por B, por su culpa o por decisiones de la FIA, no han podido materializarlo. Pero soy optimista en que se vuelva a presentar la ventana. Y ya es tener fe si en esa ventana de oportunidad, Mercedes, McLaren o Aston o quien sea, la aprovecha. Eso ya no te lo sé decir. Porque incluso en el cara a cara hay que ganar a Red Bull y Red Bull sigue siendo el mejor equipo. Aunque ahora no tenga rivales, ¿no? Y lo demostraron tanto en Mónaco como en Zambord. Pero yo confío en que haya otra ventana más y ahí ya es cuestión de fe pura. Pero ¿sabes lo que pasa? Puede haber otra ventana, pero ¿por qué esa ventana iba a ser ahora la definitiva? ¿O por qué iba a ser mejor que las que hemos tenido hasta ahora? Es que fíjate lo que ha pasado, ¿eh? Hemos tenido una pole en Mónaco a 84 milésimas. Si Alonso hacía ahí la pole, gana la carrera. Sí. O sea, 84 milésimas en el circuito donde es más difícil adelantar. Esa primera ventana tan buena de oportunidad se pierde. Y lo que nos da el destino es al día siguiente una lluvia que si hubiera parado Fernando y hubieran metido el neumático en el momento adecuado, habría sido victoria. O sea, ya son dos oportunidades muy buenas que se pierden. ¿Cuál es la siguiente ventana que tenemos? Un fin de semana loco en Zambord con lluvia que viene, va, viene, va, viene, va y la oportunidad de casi tener una salida en bandera roja, una salida en parado. Que ahí Fernando, si hubiera atacado, podría haber ganado la carrera. En un circuito como es Zambord que también es difícil adelantar. ¿De verdad va a haber ya una ventana mejor? ¿Qué tiene que pasar? A no ser que sea un accidente de Max o una rotura mecánica y que Alonso esté ahí. Ya te digo, cuestión de fe en ese sentido por mi parte. Simplemente cuestión de fe, no te lo puedo refrendar de ninguna otra forma. Pero me ha sorprendido para empezar la actitud derrotista de Mercedes, porque hasta ahora nunca la habían adoptado. Y luego que es verdad lo que dice en el chat, que desde Francia el año pasado han ganado todas las carreras menos Brasil. Pero recordemos que el año pasado, a estas alturas, Red Bull era igual de indestructible que daba la sensación que hoy en día, o tiene una ventaja parecida a la de hoy en día, no la del principio de 2023, pero sí la de hoy en día. Y luego en Estados Unidos y en México, Mercedes tuvo la ventana de oportunidad, pero se equivocaron con la estrategia y no ganaron por eso. Y luego en Brasil sí pudieron ganar. Entonces yo también creo que la tendencia natural de Red Bull es a dejarse ir ahora. Entrarse en el coche 2024, también limitados por las horas de desarrollo que tienen, y que si Mercedes y o Ferrari y o Aston Martin y o McLaren se ponen las pilas, pueden hacerle cosquillas en toda temporada. Y eso, cada carrera que pasa, dará la sensación de que está un poco más cerca. Decía la prensa británica que Aston Martin estaba a dos décimas de Red Bull en Zambort. Sí, me lo puedo creer. Solo que Red Bull no es Max Verstappen. Eso es lo que decían desde algunos sectores de la prensa británica. Que del coche del Red Bull, desde Che Guevara, estaban a dos décimas. Claro, si realmente, yo creo que no es cierto eso, pero si estuvieran a dos décimas en Zambort, te hace pensar que estarán a décima y media en Brasil. Entonces décima y media, Alonso sí que le puede dar. Hamilton sí que le puede dar. Norris sí que le puede dar, quizá, en esa oportunidad. Entonces yo creo que, y perdón, ya acabo, Jorge, perdón que estoy pesado, creo que es inevitable que tengamos la sensación de que son indestructibles, pero sabemos que no son indestructibles, por un lado, porque nadie lo es, y en cualquiera de estos súper récords de la historia de Fórmula 1 parecía que nunca se iban a acabar y todos acabaron, y este se va a acabar. Pero además creo que cada carrera que pase es más probable de cara a final de la temporada. Y quizás es más probable en Abu Dhabi que en Las Vegas, y en Las Vegas es más probable que en Qatar, y en Qatar es más probable que en Singapur. Yo eso te lo compro. Yo eso te lo compro con creces. Pero de ahí a que vaya a suceder. Si el problema, es que el tema, el tema es, el tema yo no sé, para mí es muy simple. Si hasta ahora, que llevamos ya, 14 carreras, ¿no?, este año, no ha habido todavía victoria de alguien que no sea Red Bull, ¿por qué en el resto tendría que pasar? Que sí, que entiendo que es un tema de, por pura probabilidad, por pura estadística, cuanto más tiempo vas pasando, ¿no?, es como la ruleta, ¿no? Igual yo no lo decía por probabilidad, ¿eh? No lo decía solo por estadística, que también lo digo porque la tendencia que nos dibuja en los últimos años es que el resto de equipos se van acercando más a finales del temporada. Sí, claro, 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 claro. Es por hecho simplemente, porque estén un poquito más cerca. Solo por eso. Y que ya Verstappen no tenga una parada limpia. Y que si comete un error, como nos guía Victoria en el chat, como Singapur el año pasado, ahí sí que alguien lo puede aprovechar. Es por eso, más allá de la probabilidad, que también aprovecho para apostillar y añadirle. También está el azar de que se carguen a los Red Bull en una salida, ¿sí? Sí, esto es lo que me decías tú de la ruleta, ¿no? Que, o sea, no puedes estar apostando todo el rato… O sea, si estás apostando todo el rato a un mismo color, llegará un momento en el que acabará saliendo ese color, ¿no? Entre el rojo y el negro, porque es imposible que toda la tirada salga todos rojos o todos negros. Yo entiendo eso. Pero no sé, es que, tío, me parece tan difícil pasar por encima primero de Red Bull. O sea, el primer escollo es pasar por Red Bull. Y Red Bull es tanto Pérez como Verstappen. Porque el fin de semana pasado, hubo una buena oportunidad, Carlos aguantó un tiempo a Max, luego Leclerc aguantó un tiempo a Checo, y a lo mejor si no hubiera existido Max, llegas a oler la victoria. Pero es que acabó pasando Pérez. Claro, sí, sí. O sea, primero tienes que romper el escollo Red Bull, que es el mejor coche. Y dentro del escollo Red Bull, una vez has roto ese, tienes que romper el escollo Verstappen. Sí. O sea, puede fallar Red Bull, pero sigue estando todavía Max. Una salida de pista, un trompo, un cambio de alerón. Es que tiene un problema. Imagínate, le pegan un golpe en una salida. O tiene un pinchazo, o rompe un alerón, o lo que sea, y lo tiene que cambiar. Es que yo creo que llega arriba, tío. Sí, sí. Depende también del fin de semana, ¿no? En Singapur no. En Estados Unidos, sí. Lo entiendo. Entiendo, vale. Yo sigo siendo optimista. Yo sigo siendo optimista. Pero, para cerrar esto, vi un tuit que me gustó mucho, que decía, ok, imagínate que llegamos, pasamos Las Vegas, y Red Bull ha ganado todas las cargas del año, y queda solo Abu Dhabi. Ok. ¿Qué queréis, chicos? En el chat, decidme, ¿qué queréis? ¿Que ya por el meme y por vivir un momento histórico ganen todas, o que rompan el récord en la última y se queden con la mía en los labios? Porque también hay algo de romanticismo en decir, bueno, por primera vez en la historia hemos visto algo que jamás nadie ha visto. También tiene algo bonito eso. ¿Ves? Mira, mucha gente en el chat dice que ganen todas. Yo sigo pensando que no lo hagan, aunque sea en la última. Yo que ganen todas. ¿Ves? Yo sigo siendo... Yo que ganen todas, sí. Yo que ganen todas, porque ya queda como el lacito puesto a la temporada, ¿sabes? Todo el año ya... Es que si no, si se le escapa la última, da un poquito de cosa. Ya. Bueno, como Beté en 2011, ¿no? Por ejemplo. Sí. Sí. Que se le escapa a Abu Dhabi. Pero te digo una cosa, Tom. O sea, más allá de que vayan a ganar todas o no vayan a ganarlas, la temporada ha sido... Esto seguramente sea el equipo más dominante de la historia de la Fórmula 1. Ahora mismo, por números lo es sin ningún lugar a dudas. Entonces la cuestión es si lo rematan o no rematan. Pero lo que dices tú. Es más, una cosa divertida para jugar aquí entre nosotros que lo que... Lo que realmente les preocupa. Yo creo que a Toto Wolf no es leer la Wikipedia, como él dice, y ver los números, sino es el año que viene por desafiarlos. Por eso también un poco la actitud de... Bueno, me da igual, que las ganen todas. No me importa. Lo importante es que les podamos desafiar en algún momento. Ya. No sé, la única esperanza, la única cosa positiva que saco de esta temporada es que en 2024 no puede ir a peor. Siempre puede ir a peor. No, hombre, ¿qué va a pasar? Hombre, siempre puede ir a peor. ¿Más dominio de Red Bull todavía? Siempre puede ser, sí, sí, claro. ¿Y sabes cómo? Red Bull y AlphaTauri en los podios, por ejemplo. No, cállate, cállate, cállate. Eso puede ocurrir. Todavía hay margen, no te preocupes. Max puede ganar todas las carreras que este año se le ha escapado. No, hasta aquí. Por ejemplo. Hasta aquí. Yo, chat, apedreadme luego si no pasa, yo me erijo como el abanderado de que el año que viene va a ser mejor que este. ¡Ah! Me ha olido muy a Maranelo eso, ¿eh? Me ha olido muy a Maranelo. Ya, ¿y qué quieres que haga, tío? ¿Y qué quieres...? Pero, o sea, una cosa como la de este año. No, y además te digo, y además te digo, hay que estar atentos. Hay que estar atentos a las decisiones que se empiecen a tomar a partir de ahora. Yo estoy seguro, tío, de que la FIA y la Fórmula 1 tienen que estar trabajando en algo para parar a Red Bull. Sí. Igual que la regla anti-Mercedes que colaron en el 21, seguro que para el año que viene meten algo. Seguro. Que lo llamarán a lo mejor con otro nombre, pero seguro, seguro que será para parar a Red Bull. DRS más pequeño. Yo hablo por hablar, pero imagínate que sacan una directiva de, no, es que el DRS tiene que ser más pequeño porque no sé qué, o el alerón trasero o el alerón delantero tiene que cambiar de forma porque cuesta mucho que los coches se adelanten. ¿Alguna mierda de esas inventarán para meter algo que frene a Red Bull? Me juego la cabellera. Es lo que hace la FIA, me cuadra. Yo creo que sí. Yo creo que eso puede pasar, sinceramente. Y lo exijo. No solamente creo que pueda pasar, sino que lo exijo. No solamente quiero ser más pequeño. No solamente creo que lo exijo, sino que lo exijo como el alerón. lo exijo. Yo creo que hay incluso que lo exijo como el alerón. No solamente lo exijo, lo exijo como el alerón, Gracias.